Son ciudadanos del Estrato 1 que llenaron la plazoleta de San Francisco a la espera de noticias que favorezcan la realización de su sueño inmediato, acceder a una vivienda propia, algunas de las 100.000 que ofrece el Gobierno Nacional gratuitamente. El ministro nos ayuda en el caso ese, de que no tenemos a dónde vivir, hay que hablarlo por lo claro. Porque lo estamos esperando para ver qué soluciones hay, como para vivienda, que los que estamos están necesitados. Y ha sido engañado todos estos años, sin tener casita propia. Y eso, vivo muy expresado de eso, de vivir en una parte y en la otra, pagando arriendo y sin poder, porque ya yo no puedo trabajar. Bueno, o sea, nosotros esperamos que la visita del ministro es que él nos pueda, la visita de él, ayudar en una vivienda, porque muchos vivimos arrendados y cuando nos quieren sacar nos votan como perros. Y aquí siempre, no, que van a haber convocatorias para los desplazados y nunca ha habido nada. Nosotros esperamos que el ministro pueda hacer algo por nosotros, los pobres. Pues no, esperemos a ver en qué resultados vienen y qué son las promesas que traen. Lo que le pido yo a él es que me dé a dónde yo esté criar mis hijos y a dónde vivir aquí, en Ocaña. Son sueños adquirir vivienda propia, en la que la alcaldía es fundamental para levantar todas las sanciones y presentar los documentos a tiempo, tal como lo expresó el ministro Germán Vargas en su visita a la ciudad. Gracias por ver el video.